Buenos días, bienvenidos al podcast del Frigaplatos. Tengo el fregadero listo. Pero antes de todo esto me voy a tomar un café. Mientras se van los... Hoy no sé quién se va a ir. Déjalo que se vaya. Nosotros nos quedamos hasta el final. Si quieres siempre quédate esperando un rato. Mientras alargo mi vídeo, porque este vídeo hay que monetizarlo un poco. Voy a tomar un cafelito. Por la mañana me tomo agua embotellada con café soluble. Le pongo azúcar, porque de la sacarina me han hablado muy mal. Y antes comía bollos. Así que... Que su Cristo me perdone, que para eso está. Como si mi padre... Le vamos a poner un poquito de leche. Para ir a conocer todos los sonidos de mi cocina y mi casa. Bueno. Yo creo que ya se ha ido... ...el personal. Bueno, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Realmente quieres ser libre? La libertad... No es... Una cariñosa, ¿eh? La libertad es un león. La libertad es un... ¿Cómo describirlo? Un... ¿Cómo se llama esto? Un... Dragón de dos cabezas. Cuando entiendas que la libertad está relacionada con el conocimiento profundo de la inseguridad. Es que no quiero decir palabras feas que estamos en YouTube. La libertad es mirar al abismo y entender e interiorizar que estás solo en el mundo. Que tu vida depende de ti. Que nadie va a venir a salvarte. Aceptarlo. Comenzar a bailar y divertirte. Creo que no lo voy a poder decir otra vez, como lo he dicho. Bueno, la libertad consiste en entender que estás solo y estás jodido. Aceptarlo, reírte de esa situación, superarla y dejar los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque el socialismo consiste en tener miedo a esa libertad y rechazar a ella. A cambio de una seguridad no más que falsa, porque la seguridad es toda falsa. No tiene más que observar que el hecho de caminar implica poder caerse. El hecho de vivir implica poder dejar de vivir. Y si quieres flotarte puedes hundir, si quieres nadar, volar, puedes caer. La libertad está ligada al conocimiento de la inseguridad. Dice un tal Jesús de Nazaret, conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. La verdad es que de tu empleo seguro, aquí en España le llaman empleo fijo, es el más inseguro que hay. Cuando tienes un empleo temporal, tu jefe te dice, entras a trabajar este día, tu trabajo acaba este día. El contrato indefinido, mal llamado contrato fijo, ahora le llaman fijo discontinuo. Vamos a ver. Si yo te digo que no sabes el día que te voy a echar, te gusta así, la libertad consiste en entender que eso es así. La libertad es muy dura, la libertad es tan hermosa como peligrosa. La libertad es saber que el espacio exterior es hermoso, pero que en el espacio exterior no hay aire, no puedes ir. O no puedes ir tú solo, o no puedes ir sin Elon Musk. Necesitas a Elon Musk para conseguir la libertad. Y no es broma porque ya vemos lo que está pasando en Twitter, ya vemos lo que está pasando con Donald Trump, ya vemos lo que está pasando en España con el socialismo. Afortunadamente el profesor de Economía, Javier Milei, gracias, 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 gracias y gracias a Javier Milei por todo lo que está haciendo por la humanidad, porque realmente cuando entiendes esto, se trata de la humanidad, no se trata, se trata de salvar el mundo, salvar el mundo del socialismo. El socialismo no es, o sea, perdón, el liberalismo no es robar a los demás para cumplir tus sueños. Eso no es el liberalismo, eso se llama socialismo. Robar a los demás para conseguir tus sueños. Tus sueños, ¿cuáles son? Construir una bonita ciudad, los mal llamados derechos sociales, no sé si has escuchado a Jesús Huerta del Soto, que yo soy de derecha y a mí ese hombre me da miedo. Yo cuando lo escucho hablar del Estado, dice, el Estado es ese toro de miura que debemos liquidar. Madre mía, el Jesús Huerta del Soto, ese sí que es un máquina, ese es el profesor de mi ley. Cada persona le da un toque personal a todo esto. Y yo creo que ninguno es mejor que otro. Yo el socialismo lo puedo entender bajo un punto de vista cristiano, porque yo soy cristiano, que es encárgate de la viuda y encárgate del huérfano. Pero la 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 palabra de Jesús Cristo esa cosa no dice que lo haga el Estado. Hazlo tú personalmente. Por ejemplo, Mr. Beast, que ha sido muy criticado por su forma banal de tratar el tema el tema de África, el tema de los pozos, que grababa niños, etcétera. Bueno, ¿cuántos pozos ha hecho el señor Jimmy? Alias, Mr. Beast. ¿Y cuántos has hecho tú, criticón? ¿Tú cuántos pozos has hecho? Ese hombre ha hecho pozos. Claro que claro que los ha publicitado, claro que se ha ganado el dinero, claro ha hecho pozos. A poquito te lo le gañas, que ese hombre ha hecho pozos. Ese hombre ha hecho casa, ese hombre ha hecho muchísimas cosas buenas. Que si tú quieres prohibirse, prohíbesela, lo va a hacer otro. Yo cuando veo un vídeo de Beast Filantropi, solo me entra ganas de comprar una bicicleta y abrazar, no sé cómo se llama el hombre, al tío ese gordillo que ese tío se tiene figura. Ese hombre es libre. Ese tío es el que nosotros queremos imitar. La libertad consiste en no robar a los demás. entender tú mismo puedes conseguir tus propios sueños mediante tus propias medidas y el liberalismo a libertad es justa porque donde hay un deseo y donde hay una necesidad hay un intercambio. todos y cuando digo todos no me refiero al 100% me refiero al 80% porque tienes que entender como buen alumno que ya vas por el minuto 9 tienes que entender que estoy viendo el Filmora estoy hablando con Filmora he descubierto esto el iPhone es maravilloso tienes que entender como alumno aventajado que ya vas por aquí que hay un 20% de la población hay una cosa que se llama ley de pareto que es 80-20 y hay un 20% de la población que no se puede limpiar el culo sola que se le da la pala en la casa de mi vecino hay un abuelo por 90 años postrado en una cama mi hija tiene 2 años tío y cuando tú haces la cuenta así un poco gorda ese 20% de la población necesita de los demás mi pregunta es acaso viene el estado a salvar el culo de mi hija y a limpiarlo acaso viene el estado acaso viene el estado a limpiar la baba no viene una persona una persona de la cual ha salido recursos vale pobre ha habido y habrá y habrá jesucristo no te concentres los pobres concéntrate en mí siempre habrá pobre y a mí no me vas a tener siempre piensa en mí jesucristo por favor no me hagas caso que yo soy un friega platos el hecho está que siempre ha habido fórmulas de cuidar a los mayores ¿qué es eso de no cuidar a los mayores? el capitalismo el ahorro el trabajo duro la libertad la libertad consiste en saber que vas a espelechar y actuar en consecuencia de buscar un trabajo mejor remunerado estudiar un poco más ahora por ejemplo está de moda hallados por cierto por eso estoy aquí yo grabándote esto a través de los hallados me he levantado son ahora mismo las las 5 y 27 estoy fregando las cosillas y me voy para el gimnasio y antes del gimnasio publicar vivimos en un mundo en el que las redes sociales han venido para quedarse y hay consumidores y hay productores pero eso siempre ha sido así tú cuando cuando de verdad de verdad piensas que vas a poder comer un almuerzo gratis el almuerzo alguien lo ha preparado ya sea un robot ya sea Elon Musk ya sea Donald Trump Biden la madre Teresa de Calcuta o Pedro Sánchez el bocadillo ese que tú te estás comiendo es desayuno quien lo ha pagado el otro día escuché a un chaval decir que el agua salía del grifo tío tú eres un ignorante ¿cómo va a salir el agua del grifo? tú he visto de dónde sale el agua mira a mí me encanta mucho la supervivencia y este canal de supervivencia de hecho esto es economía de supervivencia ya lo irás entendiendo el agua que puedes beber de la naturaleza realmente pura te puedo decir que no está disponible todo el año porque por ejemplo conozco un manantial el manantial del que yo bebería si tuviera necesidad de ir por agua que ahora mismo no la tengo el manantial que yo conozco que el agua es segura para el consumo y de buen sabor porque a 20 kilómetros de mi casa hay uno que sabe el agua a hierro y hay a 40 kilómetros otro que el agua sabe bien pero ahora yo pregunto cuando llueve se puede tomar porque cuando llueve la montaña se remueve y el agua es turbia no la puedes tomar ala ¿para qué? quiere decir que el agua es un recurso pero no es un derecho luego cuando se habla de recurso de reserva recurso es aquello que tú puedes coger con la mano y una reserva es aquello que está allí ¿vale? por ejemplo ahora cuando está Elon Musk mejorando la economía de Estados Unidos porque realmente lo que está haciendo es mejorar la economía de Estados Unidos y por tanto la economía del mundo cuando dice vamos a ir a la luna y vamos a traernos minerales vamos a ver chiquito mire a la luna se irá sí a la luna se irá cuando el combustible para ir y venir de la luna sea tan barato que sea rentable ir ahora mismo los cohetes duran un rato los cohetes cuando cuando pasan dos minutos explotan y ahora cuando tú haces los cálculos de todo eso que va mejorando mucho y yo no descarto en ningún momento que eso llegue a ocurrir ahora mismo este año el 2024 tú de la luna mira te puedes traer son 6.000 euros por kilo la 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 super heavy esa de Elon Musk que es super grande y sí 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 para un tío que va en patinete ahora que lo estoy yo cuyendo el mío para un tío que va en patinete la super heavy está muy bien sí pero ahora te voy a preguntar cuántas toneladas de minerales lleva tu teléfono el día que tu teléfono se fabricó cuántas toneladas de tierra pura o sea la tierra original no la tierra fina la tierra pura se sacaron de la tierra hubo que mover hubo que desplazar para que hacer tu móvil piensa en ello cuando pienses en lo que tiene que hacer Elon Musk para llevarse a la luna excavadoras el combustible tiene que regalarlo tienen pero literalmente regalarlo automatizarlo que no descarto que sea pero hoy no va a ser hoy no va a ser y va a ser tardado porque esa alguien tiene que invertir tal cantidad de dinero pero tal cantidad de dinero que yo creo que solo el Estado lo podría hacer porque es inviable ¿para traerte qué? realmente ¿para traerte qué? si 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 tu móvil está hecho de una piedra literalmente el litio es una sal y ahora han hecho han hecho una sal con la sal sal la sal de mesa la sal común el cloruro de sodio han hecho baterías tío ¿tú estás seguro? ¿tú estás seguro de que de que vamos a ir a la luna a traernos? yo no lo tengo claro energéticamente la cantidad de energía que tú tienes que gastar pagar y mover el cohete tendría que ser como un coche que tú lo cojas vas a la luna y viene y lo aparcas pero 500 veces para que eso mole y y es tremendamente pequeño ocurrirá no me cabe ningún tipo de duda de que va a ocurrir ¿van a ir a Marte? sí van a ir a Marte a hacer un camping esto ha estado de camping en una autocaravana voy a Marte voy a un planeta pero tú imagínate que al planeta ese coges tu lápiz le pones un puntito eso son 10 personas o 20 o 100 en un planeta si habemos si habemos 8000 millones de personas en este y hay veces que como te vayas un poco para el campo y vives en España yo vivo en España aquí es un sitio bastante poblado y hay veces que te quedas solo un rato bueno por la carretera entonces eso de ir allí a conquistar ¿el qué? ese hombre está vendiendo motos vendiendo humo para mover la economía americana que está bien que si sea yo lo cerebro y lo disfruto el hecho es y es libre de hacerlo ya que están hablando de la libertad que yo que eso son pajaritos en el aire eso está bien eso ocurrirá en un punto de hecho cuando yo lo comparo por ejemplo con los pioneros de la aviación en un punto los aviones no volaban y ahora llevan a mil tíos sí claro algún día algún día tiene que ser el primero pero que tú que que te centres en lo tuyo eres trabajador de Elon Musk te gusta ir a Marte tírale que sepas que ese hombre tiene una probabilidad de fracasar gigante que está haciendo lo que le gusta porque él es un hombre libre él y digo cuando digo él me refiero a Elon personalmente él sí es un hombre libre pero el resto de ciudadanos lo son quieren serlo cuando tú tienes una pequeña conversación con un como es que no quiero llamarlo de forma ofensiva con una persona con pensamientos de pobreza que no tiene por qué ser pobre porque pobre pobre es al que se acuesta sin cenar según mi criterio una persona se puede acostar cenado puede tener un Toyota y puede ser envidioso y eso para mí ya es pobre una persona que tiene envidia de otra ¿por qué? si las personas no somos iguales nunca vas a ser igual a otro yo tú mira tú imagínate un candado y una cerradura de combinación mi ADN es una combinación de cerradura y lo tuyo es otro y qué bonito que así sea y yo pienso una cosa tú piensas otra mañana cambiamos de idea porque como decía Pedro Sánchez aquí en España las personas cambiamos de idea si vas cambiando de idea yo cada día cada día soy más liberal y siendo liberal algunas cosas no las quiero liberales o por lo menos no las entiendo no entiendo cómo llevarlas a término ¿dónde he puesto yo esto? no entiendo cómo llevarlas a término desde un punto de vista liberal por ejemplo el otro día hablaba del colegio de lo que un colegio cuesta que un colegio cuesta tres euros al día por alumno porque hablaba de la sanidad y hablaba de cosas más profundas de la libertad del monopolio del Estado sobre la sanidad del monopolio del Estado sobre la educación a ver por qué quiere el Estado tener el monopolio de la sanidad y de la educación que es algo cuando tú escuchas a un socialista que o desde el punto de vista de que es una mala persona o desde el punto de vista que es un ignorante porque no tiene eso no tiene nada bonito ninguna de las dos cosas están en contra de lo privado vamos a ver el médico es un individuo que más va a donde trabaja lo que tiene que haber muchos médicos yo creo que eso lo que tiene que haber es más médicos cuantos más médicos más baratos van a ser los médicos y mejor competencia de médico un médico ¿qué diferencia entre un médico y un mecánico? un médico y un cirujano del corazón o sea un cirujano del corazón y un mecánico de Fórmula 1 es una persona que tiene un conocimiento específico vale pero ahora yo pregunto ¿por qué tiene que haber en mi pueblo un único hospital? ¿me entiendes? ¿y si el hospital está en manos privadas y el hospital pone cobrando? por supuesto sí ya pero ¿cuánto vale una hora de mano de obra de una persona? mira en cualquier empresa de España te estoy hablando por la parte baja que no tiene por qué ser un trabajador cobra 15 euros la hora con la seguridad social aproximadamente el trabajador más chiquito vale si cobra de empresa 35 euros la hora vale 35 euros la hora y te atienden 10 minutos un momento que lo voy a calcular que es una sexta parte de una hora 35 35 entre 6 6 euros si a ti te cobra un médico 6 euros por una consulta el día que tú te pones malito para darte ibuprofeno de verdad te lo digo escucha un momento de verdad ¿tú estás seguro de que quieres pagar 500 euros de seguridad social? ¿seguro? ponle 10 euros es que yo no me sacaba el seguro médico ¿para qué? si tú vas estamos hablando del mismo médico con el mismo conocimiento el mismo hospital igual de forma privada es una persona con unos conocimientos un mecánico y me hace un tiempo de consulta de 10 minutos 10 euros 6 euros concretamente de verdad la única digo la única porque como que lo venden como que es la única forma de verdad la única forma es que tú me robes a mí yo creo que luego a la hora de la práctica las cosas no son tan liberales ¿eh? de verdad no puede haber una forma simbólica de que tú le pagues 5 euros o 3 y sea medio estatal medio gubernamental o sea que el estado ponga el edificio ¿me está entendiendo lo que te quiero decir? es la única forma ¿por qué? pero es que te están diciendo que es la única forma ¿por qué? la única de verdad la única habemos 7.000 millones de personas y la única forma de hacer las cosas es la tuya tú eres un tienes una fatal arrogancia ¿no? una arrogancia fatal una arrogancia fatal en sentido gigantesca vamos a ver de verdad es la única manera no te estoy diciendo que la mía sea la buena pero no es la única ¿por qué no dejamos de forma libre que la gente escoja al médico que quiere ir y que pueda renunciar porque no puede renunciar que pueda renunciar a pagar la seguridad social y vaya al médico ese de los 6 euros yo por ejemplo tengo 30 años llevo pagando seguridad social desde los 16 llevo 15 años pagando seguridad social vamos a ver yo he ido al médico unas pocas de veces para conseguir antibiótico para la garganta porque no me lo venden no me lo venden que ojo cuidado yo no estoy diciendo de venderle medicinas aquí a cualquiera yo lo que digo es porque tiene que ser monopolio del Estado no tiene por qué serlo ¿me comprendes? y vamos cogiendo ideas de muchas cosas y vamos creciendo mentalmente espiritualmente y juntos y juntos juntos conseguiremos llegar a la libertad un abracito un beso guapo guapa que me estás escuchando déjame un comentario con la palabra limpia botas se ha llegado se ha llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio no sé de qué hablaremos no sé lo que va a durar pero y lo bonito que es ser libre un besito y nos vemos en el próximo episodio un saludo ¡Gracias!